Buenas tardes en el país, Dr. García llegó el momento que todo el mundo esperaba una vez que se ve el calendario Aficionados se viven en la intensidad de futbol ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Tremendo partidazo tendremos Y es que amigos, el equipo de las chivas se enfrenta a León Cracks, antes de iniciar con este video, vayan dejando ahora mismo su buen like Denle me gusta a este video si ustedes creen que el equipo de las chivas, el Guadalajara, vencerá a León Amigos, si ustedes quieren ver este partido en vivo, vayan suscribiéndose a nuestro canal Y es que como sabemos, en algunas ciudades este partidazo no será transmitido Y así que crack, si tú no te lo quieres perder y además lo quieres ver totalmente en vivo y gratis aquí mismo en YouTube Te recomiendo que te suscribas a nuestro canal y también que te quedes hasta el final de este video Y bueno amigos, tremendo partidazo tendremos Y es que amigos, el equipo de León recibe en cancha del Estadio Nou Camp al equipo de las chivas Continuamos con la jornada número 15 Y en esta ocasión amigos, el equipo de León recibe en cancha del Estadio Nou Camp a las chivas Amigos, este partidazo se va a jugar el día de hoy Y dará inicio a las 7 de la noche en bastante buen horario para que ustedes no se lo pierdan Amigos, por un lado tenemos al equipo local, el equipo de León Los dirigidos por Larcamón La Fiera, como recordaremos, viene de visitar al equipo de Cruz Azul la jornada pasada En esa ocasión amigos, terminaron por empatar Ya que el marcador terminó 0 a 0 Por otra parte amigos, tenemos al equipo de las chivas El Guadalajara Los dirigidos por Pavlovich Viene de sacar el triunfo la jornada pasada Ya que vienen de vencer un gol a 0 al equipo de Necaxa Así es amigos, y es que gracias a un solitario gol de Pavel Pérez Las chivas lograron conseguir el triunfo por lo que llegan bastante motivados y bueno Cracks, en la tabla general encontramos al equipo de Guadalajara a las chivas En la posición número 6 con 25 puntos Mientras que el equipo de León se encuentra en la posición número 4 con 26 unidades Y bueno cracks, el partido entre el equipo de las chivas y el León Lo podrás seguir por la señal en vivo de Cracks, este partidazo podrás ver por la señal de Fox Sports y por la señal de Fox Sports 2 También puedes verlo totalmente en vivo y gratis aquí mismo en Youtube En un canal llamado Marca Claro Como quiera aquí abajo en los comentarios o en la descripción Te dejo un link en el que tú podrás disfrutarlo totalmente en vivo Y como ya se los mencioné Dará inicio a las 7 de la noche para que ustedes no se lo pierdan Cracks, no olviden dejar su buen like en forma de amor Y sin más que llegar, nos vemos para un próximo video